La raza está por ahí pisteando, saludcita de la buena, parientito por acá, vamos a seguir avanzando con más de la música, con más de repertorio, y por ahí saludando al compadre Eber. Vamos a seguir avanzando con más de los temitas, nos están pidiendo un temita que se llama chingones mis viejos, el compadre Eber, esta tarde. ¿Qué tal, qué tal mi gente? Seguimos desde la fiesta de Yolet en Elianzucharro, la central está en este momento siendo amenizado por la banda mi única tierra del Meritito Zaynaldo Zacatecas. Familiares con sus amigos en esta tarde, avanzamos con este temita que se llama chingones mis viejos, hay de parte de ella para sus papás en esta tarde. Ahí está la quinceañera, una parte de sus chamelanes. Por ahí para Guillermito Bonito, que por ahí anda con las cámaras, no se le escapa ningún detalle, Meritito. Salamán América Tierra, del Meritito Zaynaldo Zacatecas. Chingones mis viejos, su padre Rudy. Ya el escenario de conjunto es re grande, casi terminando de instalarse. Allá al fondo parece que hay una coleadura cortesía del señor Flavio Román. Vamos a ver si nos alcanza la travesación hasta allá. Chéve, 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 y más chéve, está llegando. El staff de conjunto de Río Grande. Este es el escenario, esperemos que la señal nos ayude bastantito para la noche estar llevándoles una buena transmisión por ahí del baile. Toro mecánico, vamos a darle promoción un poquito al toro mecánico. Telefonito, ¿dónde pueden contratar el toro mecánico? Porque a veces nos piden ahí en Facebook. Ahí está abajo en la casa del señor Flavio Román. ¿A qué número de teléfono? ¿A qué tal? Bueno, ahorita lo checamos porque la gente nos dejó verlo. Porque a veces nos mandan mensajes que si no sabemos de un toro mecánico, ahí les encargamos. Si tienes una tarjetita, la mandas en Facebook para publicarla. En la casa de Abel Hernández. De Abel Hernández. ¿De Don Abel? ¿O cuál de? ¿Cuál Abel de todos? ¿Don Abel? Don Abel, ¿verdad? Ok. De Don Abel Hernández. Es el propietario del toro mecánico ahí de ahí en Bajo. Para la gente que de repente nos manda mensajitos que si no tenemos conocimiento de algún toro mecánico para fiestas. Luego nos pasamos a la hora. ¿Qué hay? Aquí hay coleadura, pero parece que nadie, nadie arrea los becerros por aquí. O solo que estén en receso por aquí los charros. Sí hay, sí hay charros y parece que hay gente esperando que salgan por aquí los coleadores. Parece que va a empezar, apenas va a empezar por aquí la coleadura. Ya está Flavillo, Flavio Román Jr. por aquí tratando de organizar los coleadores. Ya ven, ya se va a empezar. Saludos al personal de Proyecciones Guillermito. Ya está, mírenlos. Parece que andaban enfermitos todos por ahí, delicadones por la vacuna el día de ayer. Les hizo reacción a todos y andan pálidos, andan viendo amarillo. ¿Qué hay? ¿Hay compadre? En estos momentos está abriendo pista la quinceañera con un par de chambelanes por aquí. ¿Qué ha aconado? Nada, cuñadito. ¿Qué ha habido? Todo fue muy en paz, cuñadito. La primera era más para atrás el río. Era más atrás. Lejó un poco de espacio. Va a estar amontonada la gente, cuñado. ¿Sabes qué sí? Pero bueno. Bastante tanto que le dijimos. Sí. Pero era cuñado que hubieran quitado aquel guisachillo de atrás para que... Ese pinche guisachillo fue el que quitó el tiro. Sí. ¿Qué se le ganas, cuñadito? Está bien. Saludos, saludos a toda la gente que nos intanue. Esa es el compa Bernardo Zavala. ¿Cómo anda por aquí mi Bernardo? Selena Domínguez. Ahora se perdió el bailecito de Conjunto Río. Bueno, pues ella es la quinceañera Jolet. Vamos a enseñarles a detalle. La decoración, la mesa de dulces, todo, todo lo que hay este día por aquí en la fiesta de los dulces 16 de Jolet. Aquí tenemos un letrero con señalamientos. O sea, donde está el foro mecánico, la carreta para fotos, el candy bar, los baños y la recepción que es donde está la gente. Terminando de comer aún. Todos siguen terminando de comer. Agarramos el corte de la mesa de dulces. Empezamos con unos algodones de azúcar. Churritos por ahí con bastante picante. Tradicionales pelones, los cacahuates saladitos. Los guayabates, cacahuates enchilados. Las paletas por ahí, allá atrás tenemos, parece que son puñuelos, ahí es la redita de la fortuna. Y agárrenme el paso, agárrenme el paso. Churritos. Más cacahuatitos enchilados, cocadas. Estos son pelones, más pelones. Conos. Obletas, más churros. Por acá abajo. Seguimos, seguimos, seguimos. Más de los pelos que tenemos en el albertorio. A las cocadas, miren las cocadas. Seguimos, miren la vida alegre. A las que hicieron rezando. Aquí andamos, mi bote, echándole ganas. Ahí están pendientes. Te encargo que compartas la transmisión a toda la gente que nos ve. Si son tan amables de compartir la transmisión, se los agradecemos mucho. A la gente que ha estado compartiendo nuestro contenido, estamos por entregarles su kit de cachuchas y playeras de producciones Guillermito. Es muy bonito. Ahí para si se los encuentran en la calle. Por ahí vi varios muchachos que traen su cachucha de producciones Guillermito. Miren, esta es una, igual, está en la mesa de dulces, pero es como más de regalitos, detalles. Tenemos vasitos para caballitos de cerveza. Esas son un tipo de toallas, me parece que son. Estos son destapadores, miren. Estos. Estos son destapadores que dicen mis 15 años, Yolet, 25 de julio del 2020. Bueno, les recordamos que esa era la fecha de su quinceañera, pero ahora son sus dulces 16. Es un destapador muy bonito que tenemos por aquí para recuerdo de la gente. Están los vasitos caballeros y para las damas están los abanicos para el calardito. Están por aquí más toallitas. Ah, y esta parte nos la brincamos, pero ahora hay más mesitas de dulces. Están los cacahuates bañados en caramelo. Más churritos, más cacahuates, caramelos. Y esas son botitas, miren. Están bonitas las botitas, son botitas de tamarindo. Gracias, gracias, María Calderón. Muchas gracias por compartir y felicidades a la quinceañera. Vamos a ver a quién vemos por aquí. ¿A quién nos encontramos? Vamos. ¿Cómo sólo nos hemos tenido su creciencia en nuestro interior? Nada nos imaginábamos el atrapa del estilo. ¿Sabía que el pién se senta de aquel amigo? sabía que te perdía tu mirada me lo decía amor de la vida amor de la vida amor de la vida como si vienes la vida en el cielo a ver qué rollo perdí lo que me quedo con ese amor traicionado quise olvidar a todo pero no te recuerdo gente gente de Guajotita si lo alcanzaste a ver Cristian déjale mando saludos al Black eh ahí te hablan ya te vieron ya te cargaron a ver ahí está el Black ahí quedó el Black mi Cristian ahorita le damos los saludos por ahí más más en confianza gente está ahí en bajo gente está ahí en alto por aquí ahí quedó mi Cristian ya sabe ya se la sabe comparta la transmisión por favor acá son puras familias que ya terminaron de comer el día de hoy aunque aún aún sigue llegando gente alcanzamos a ver todavía gente por aquí en las mesas comiendo vamos a chiviar gente ahí está el primero ahí está el primero no pueden hablar mi Chiris ¿verdad que sí? ahí estamos mi Chiri también que son rápidos limpios andan al pendiente qué les falta qué les sobra qué recogemos qué ponemos ellos son el cuerpo de meseros ahorita le preguntamos los informes por aquí al profe al profe Carlos qué pasó Greti eso estuvo buena ¿no? ¿a poco no estuvo buena por ahí? ahorita le seguimos por aquí chiviando gente la que vemos que está comiendo se los aplicamos ahí va ella me habló sí me habló me dijo ¡hey! manda la salud a Pau sí bueno ahí está Lupita ya vimos el profe Juan Carlos vamos a chiviar por acá ya vimos más víctimas vamos a seguirlos por acá y ya se empezaron a esconder ya se la saben ¿qué ha habido? ¿todo bien? ¿sí los han atendido bien o no? no así se nota limpiarte la barbacoaca ¿verdad? ¿los han atendido bien? ¿está buena la fiestecita? ¿van a bailar o nomás vienen a ver? no sí sí lo sabemos pero los demás mira ¿sabía quién le pegan? ¿verdad? ¿andan ¿andan sin permiso? ¿o qué harán? ¿verdad que sí? ¡hey! mejor mejor se tapan los solteros ¿verdad que sí? no hombre son los que los que se escoban ¿verdad que quedaron más pegue? ¿verdad? ¿verdad que sí? no y sí ustedes son los del pegue ¿y ellos qué? ¿verdad que sí? ¿verdad? ahí levántalos están chiviados ya tiro bueno ya nos vamos dejen vamos se le gana ya se fueron ya levanten la cabeza ya se fueron ya se fueron Ringo ya se fue no que ya se lo sabe nos está viendo por el vidrio del celular ¿verdad que sí? ahí estamos échenle ganas vamos a seguir con la gente por aquí pobres muchachos ahorita mandamos los saludos popo le manda saludos mundo Raymundo Hernández dígales de lo que se pierden a medias pues lo están viendo pero se lo pierden de todos modos ya que sí ya dejen de hacer dólares de montón ¿verdad? no, no, no y los que van a llegar ¿verdad? ahí estamos ahí quedó ahí quedó Raymundo Hernández el saludo la gente molino parece que la banda está terminando su participación parece que se están ya están terminando con unas mañanitas por aquí para la quinceañera ahí estamos ahí estamos mi mundo ya sabe lo que se le ofrezca por aquí estamos para servirlo sí ahí voy oh sí sí ¿verdad que sí? qué, cómo los trataron bien o más o menones y lo que falta apenas va empezando la fiesta pues nomás oiga lo malo que nomás estamos antojando a la gente que no vino que no pudo venir de Estados Unidos ahí está lo malo ¿verdad que sí? ni cómo les mandemos ¿verdad? sí saludos Oscarín saludos a la raza saludos Oscarito y familia desde Totonilco la gente de Totonilco bueno les seguimos por acá viendo más más y más invitados ya había otra víctima por acá pongan atención ¿cómo le fue de fiesta? ah pues todo muy bien la barbacoa ¿qué le pareció? ¿100? pues sí se nota que sí no, no pues es que ¿cómo? para ya se me fue la onda para que no, no felicitar a la quinceañera más que nada bueno ya son dulces 16 iban a hacer hace un año pero pues se recorrió por la por cuestiones pero pues muchas felicidades por sus por sus 15 años ahora 16 que disfruten mucho su fiesta la quinceañera este muchas felicidades muy muy bonita fiesta muy sabrosa comida y todo el ambiente muy muy la barbacoa especialota desde Guajotita así es ¿verdad? hay que sí con todas las atenciones a la familia Rodríguez Román Rodríguez Román son los papás de Ayola y Aquilas y Aquilas nadie lo conoce por Juan Carlos el Aquilas ¿verdad que sí? bueno ahí estamos saludos y que siga divirtiendo ahí está ahí está el buen David Trejo sí parece que sí ya terminó la banda por aquí vamos a ver a la banda a ver qué nos dice a ver qué cotorrean a ver si ya comieron a ver si van a comer a ver cómo los tratan miren la corona de la quinceañera vean esa es la corona órale ya vimos el detalle del caballo a ver si le alcanzan y sin guir ustedes pero yo la veo está muy pero muy bonita la corona ¿usted es la madrina de corona? ah nomás la anda presumiendo pues ándele pues ahí está el papá de la quinceañera cuidando el agua el agua cataranta ya lo han llenado como cuatro veces ahí están los chicos de la banda América Tierra ¿qué? ¿cómo andan de jale? ah querían jale y ahora ya se las ven ¿verdad? eh no no andas amarillote tú no mis chalanes nomás vieras pobrecillos andan muy forzados oye también les pusieron la peorcita la astracénica esa se la guardaron para los jóvenes ¿sabes que sí? ahí estamos ¿qué tal andan de jale? más o menos o ya se calmó poquito pero pero querían jale ¿verdad? pues ahora hay que darle así cierto denles teléfono la gente que quiera contratar Banda Mi Única Tierra búsquelos en Facebook es todo junto Banda Mi Única Tierra y los números de teléfono a ver de nuevo pero más despacito el primero porque fue muy rapidote 4 98 Con Raúl Méndez Director de la banda Es uno de los fundadores Aquí de la banda Del mero caimánzote De los meros caimanes ¿Ya terminaron o no fue tanta? A comer Hay bastante comidita Ahí está Les enseñamos los demás integrantes de la banda Están guapetones Los nuevecitos por acá Los más chiquillos de la banda Ahí está otro de los caimanes de la banda Los meros jefes El representante del tinito Ahí están otros muchachones de la banda Los meros caimanes por aquí No, no, acá están los meros caimanes de la banda Los meros Ahí está Rudy Dele su número Gente, la banda ahí está Precios populares Cualquier tipo de evento Bautizos Bodas Cumpleaños 15 años Divorcios Enterros Ah, los divorcios van con descuento especial ¿Verdad? Y más si los llevan a donde firman el divorcio Si los llevan a tocar ahí van con descuento O un regalito Ahí estamos pues Ellos son la banda Mi única tierra Síganlos por ahí en las redes sociales Y ahí dejaron los números de teléfono Para que los contraten Y pues ahí puedan amenizar ustedes Su eventito con ellos Buena música Que traen buen repertorio Ahí está el escenario Los niños siguen divirtiéndose en el toro mecánico Vamos a ver los charros Parece que ya está la coleadura Ahí viene otro de los meros caimanes De la banda De los fundadores Y todo Y ellos No, así están guapillos ¿Cómo le hacen? Se bañaron ¿Verdad? Van los chambelanes Y las pequeñas damitas Por aquí son familiares De la De la quinceañera Acá también hay música En la coleadura Están amenizando el DJ raro Desde Meritito a Santa Mónica Vamos a ver Ya me lo tumbaba Está Hay bastante afluencia También por aquí En la coleadura No, no es para comer Ahí va Javi De Zain Bajo Le falta levantar el pie No, ya se fue muy lejos Está pesado Está pesado Está flaco el muchacho Vamos a ver Vamos a ver si vemos uno De perdido uno Más o menitos Por aquí Ahí sale Se agacha Toma la cola Se levanta el pie Pero el becerro Se veía poquito Mañosito Y fue a tumbarlo Hombre, mi DJ raro Le dio a Diana Hasta el ruedo Está el autobús Del staff De conjunto Río Grande Ahí saludamos A la gente Del staff De producción De Guillermito Que ya están En la sombrita Ya Agarrar un buen lugar Miren Hasta allá arriba Ahí va Ahí va Vamos a ver Qué tan bueno Es este caballo Para colear Le abre Le abre Patea el becerro Toma la cola Le brinca Y la tumba También allá Llegando al ruedo Y fue redonda Lejos Pero fue redonda Se agacha el jinete Toma la cola Y no Ya se le fue Y no Ya se le fue Les dejaron La coleadura No más Qué vestido Está muy bonito El vestido Ahí está dando instrucciones Pelucito Le toma la cola Trata de accionarlo Y no Se le fue Allá vienen Ya aburridos Los de Guillermito Van a rodear Por aquí estamos Cerquitas A ver cruzado Sale el siguiente Becerro Oh ya lo perdió Ya lo perdió El equipo de sonido Conjunto Río Grande Ya casi terminando De instalarse Apenas cupo Es una parte Del equipo de sonido Del conjunto Río No cupo Todo el escenario Completo Ah si Mi mundo Ahí anda Pelucita Acomodando los charros Los niños Siguen el cotorreo Aquí con El toro mecánico Parece que la coleadura El día de hoy Es cortesía Del señor Flavio Román Y familia Parece No estoy seguro Pero Me imagino Que de esa forma Los charros Pues acompañaron La quinceañera Una cabalgata De la iglesia Del centro Hasta aquí Hasta alianza Charro La central Mira Ahorita Le mandamos Los saludos A Pelucita Déjese Los mandamos De una vez Ahí está Pelucita Anda ocupadón Con los charros Allá Ahí va un charro Pequeñín Vamos a ver Que futuro Le espera A esta criatura Está agarrada La cabeza Es así Bueno Mínimo Ya le empieza A gustar El deporte La charrería El deporte Uno de los deportes Que son de Tradición mexicana 100% mexicanos Estos deportes La banda Sigue recogiendo Sus Sus bocinas Sus instrumentos Saludos Brenda Velásquez Y pues si Estas son fiestas Prácticamente Del pueblo Y para el pueblo Así Yo siempre Lo he dicho La gente De ranchos Le gusta Le gusta Celebrar A lo grande Y no se diga Mi gente Ahí se viene La lista De fiestas Que tenemos Agendadas En diciembre Por ahí Se vienen Eventos Muy buenos En diciembre Tenemos Bastantes Fechas Agendadas Tanto aquí En el Municipio De Sainalto Municipio De Cañitas De Felipe Pescador Municipio De Río Grande Municipio De Chalchihuites Es Hasta lo que Tenemos ahorita Agendado Pues ya Bastantes Fechas Vendidas De diciembre Casi está lleno Ya Si Brenda Velásquez Ni para qué Las Este tipo De fiestas Son Bueno Me gustan Más Que las Que son En la Ciudad Porque Ya lo van A ver Ustedes En la Noche Y Y Banda La Verdadera Aquí En el Inicio Charro La Central Miren Otro Vestido Muy Bonito Por aquí De 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 Esta Chava Muy Muy Elegante Su Vestido De La Mamá También Saludamos Por ahí El Papá En la Unión Americana Al Buen Nada Como cree Brenda También Están Buenas Estas Fiestas A ver Gente De Sainalto Si Nos Conocen A Este Jovencito Del Meritito San José De Las Trojes Les Manda Un Saludote Para Toda La Gente Que Nos Está Sintonizando En Estos Momentos El Buen Huicho Nadie Nadie Me Puso Ahí Quien Era Les Tengo Que Quien Es Que Huicho A Bien Que Vido Ya Comiste Huicho Ya Ahí Está Huicho Viene También Elegante Bien Vaquero Con Sus Guaraches Tradicionales También Hombre Anda De Lujo Huicho Ahí Estamos Mi Huicho El Buen Huicho De La Comunidad Emiliano Zapata San José Otra No Ya Mi Chiri Héctor Ríos El Baile Parece Que Estará Dando Inicio No Sé Ahorita Pregunto Bien Me parece Que va a empezar Desde las 8 La banda Conjunto Río Grande Después La banda De nuevo Y después Conjunto Río De nuevo Ellos Son Que tal Los que Lo que Lo que Les comentaba Hace rato Del cuerpo Meseros Carlos Profe Contrataciones Al cuerpo Meseros Teléfono 433 100 79 76 Ok Repíteselos Más despacito Y más fuerte Para que lo escuchen Al 433 100 79 76 Ahí está el nombre de teléfono del cuerpo de meseros ¿Tiene algún nombre el cuerpo de meseros? Meseros Sainalto Les vamos a poner otro nombre Los vamos a bautizar otro más bonito Está muy choteado meseros Sainalto Oye Cualquier tipo de evento cubren Claro que sí Cualquier tipo de evento Tenemos para quinceañeras Bautizos Confirmaciones Comuniones Y hasta defunciones No, no Pues cualquier tipo de evento Social, cultural, religioso Lo que sea Están a la orden Estamos a la orden para atender Sainalto Cobertura dónde En todo el estado de Zacatecas Si así lo requieren Nos vamos a todos lados a pasear A ver Nada más denos viáticos Hasta el camarógrafo se lo llevan Órale Ya les dije Ellos andan movidos Recogiendo Sirviendo Hacen todo Y para que su evento No batallen Ustedes nada más Arrimen la comida Y ellos se encargan De repartir todo Ok mi gente Pues estas son las impresiones De la fiesta Vamos por ahí A instalar nuestro equipo Para la tardecita noche Pero antes les quiero Enseñar por aquí Una imagen Que pusieron De De Sabemos que está aquí presente También en la fiesta Mi buen Marcia El buen Omar Ahí está Miren También lo tomaron en cuenta En la Fiesta De su sobrina Ahí está con su acordeón Todavía me acuerdo Cuando yo agarraba El autobús Aquí en Los ómnibus Cuando era propiedad Del señor Flavio Omar ensayando Con su acordeón Ahí Todavía nos acordamos De De mi Marcia Bueno mi gente Pues entonces hasta aquí Los dejamos Nos vemos en un ratito más Estén pendientes Todo lo que vaya Suscitándose En la fiesta Se las vamos a estar Compartiendo Para que estén al pendiente Saludos Y buena suerte Gracias 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 Gracias.